De esta manera, para la Cátedra Alfonso Reyes es un enorme honor estar cerrando nuestro año de reflexiones sobre el Quijote desde diversas perspectivas con una de las figuras más relevantes que hay en el mundo para hablar de Miguel de Cervantes. Y para presentarnos al maestro Roger Chartier, le cedo la palabra con mucho gusto a Marcela Beltrán. Adelante, Marce. Soy encantada de recibir virtualmente al investigador Roger Chartier en el marco de los 70 años de la Biblioteca Cervantina y del segundo congreso de la Asociación Mexicana de Cervantistas, algunos de los cuales están aquí siguiendo esta conferencia presencialmente. Roger Chartier nos va a presentar su conferencia magistral, movilidad y materialidad de los textos, el caso de Don Quijote. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a las profesoras de Marcela Beltrán y Ana Laura Santamaría por la invitación, también por la presentación. Es para mí un honor y un placer dictar esta conferencia en el marco de los 70 años de la Biblioteca Cervantina o de la colección Cervantina Carlos Prieto del Instituto Tecnológico de Monterrey. Compartir así lo que escribió a Ojora Gérido cuando describía la Biblioteca como un viaje cervantino al parnazo Gérgio Montano. Es también un placer para mí presentar esta conferencia y los dos seminarios o ponencias de mañana y del miércoles en la compañía de los colegas, de los estudiantes que participan en el segundo congreso de la Asociación Mexicana de Cervantistas. Una pregunta para empezar. ¿Cómo entender la relación entre las obras y sus textos? Las obras parecen desafiar el tiempo y mantenerse siempre idénticas a sí mismas. Don Quijote es Don Quijote desde 1605 hasta el día de hoy. Las obras así transcienden las formas sucesivas de su publicación para adquirir una existencia inmaterial, transhistórica. Esta percepción de las obras se radica en la definición jurídica del copyright, que protege una obra cualquier sea su modalidad de encarnación. Se encuentra en todas las perspectivas críticas, estrictamente estructuralistas, semióticas. Y también define finalmente nuestras percepciones inmediatas de las obras. Don Quijote es Don Quijote para cada uno de nosotros. Sin embargo, los lectores, oyentes, espectadores de las obras siempre las encuentran en una modalidad particular de su existencia, una lengua, una edición, una representación. En esta relación, la materialidad del texto desempeña un papel fundamental para la construcción del sentido de la obra. Don Quijote es lo que recuerda a Borges cuando trae a su memoria sus lecturas del Quijote. Cito, todos los libros que acabo de mencionar, inclusive el Quijote, los leí en inglés, porque la biblioteca de su padre tenía esencialmente libros en inglés. Borges sigue, cuando más tarde leí Don Quijote en versión original, me pareció una mala traducción. Todavía recuerda aquellos volúmenes jordos con letras estampadas de oro de la edición Garnier. En algún momento, la biblioteca de mi padre se fragmentó, y cuando leí el Quijote en otra edición, tuve la sensación que no era el verdadero. Más tarde, hice que un amigo me consiguiera la edición Garnier, con los mismos grabados de acero, las mismas notas de pie de página, también las mismas erratas. Para mí, dice Borges, todas esas cosas forman parte del libro, considero que ese es el verdadero Quijote. David Scott Castan calificó de platónica la perspectiva que separa radicalmente las obras de sus encarnaciones materiales y de pragmática la experiencia de la construcción de su sentido por parte de sus lectores. Una reflexión dedicada a la movilidad de los textos nos permite, tal vez, comprender que esta tensión entre lo platónico y lo pragmático es irreductible. Por un lado, siempre, una obra se da para leer o para oír en uno de sus estados textuales. Por otro lado, múltiples son los dispositivos filosóficos, estéticos, jurídicos, que postulan la existencia de obras siempre idénticas a sí mismas. En Occidente, el neoplatonismo del Renacimiento, más tarde la estética kantiana, o, como lo decía, la definición de la propiedad literaria y del copyright a partir del siglo XVIII, construyeron esas obras ideales que los lectores reconocen en cada uno de sus estados. No podemos desprendernos de esta tensión ni resolverla o reducirla. Está presente o será presente en esta conferencia que va a privilegiar las obras literarias y, particularmente, el Quijote, pero también que podría tener una relevancia para otros géneros discursivos. La movilidad de los textos de las obras se limita a cinco propiedades de los discursos. El régimen de su atribución, sus variantes textuales, las diversas formas materiales de su publicación, sus migraciones entre lenguas y géneros y, finalmente, las lecturas. Y esas son estas cinco razones de la pluralidad de los textos para una misma obra que quería examinar hoy en día en relación, evidentemente, con el Quijote. Podemos empezar con el régimen de atribución, que puede preferir el nombre de autor o bien el anonimato. Esta diferencia puede definir dos grímenes sucesivos de atribución de las obras literarias, como lo propuso Michel Foucault, con la oposición entre el anonimato medieval y la imposición moderna, a partir de los siglos XVII y XVIII, de la función autor, del nombre del autor. Pero puede también, esta diferencia, hacer hincapié en las varias oñas de atribución de una misma obra. Es el caso de que un nombre propio figura en la portada, este puede indicar la identidad de quien escribió la obra, pero también ocultarla bajo un otro nombre. Las razones para semejante disociación entre la identidad del escritor y el nombre del autor son múltiples. En la Francia del siglo XVII, es una manera de disimular una identidad auctorial femenina, tras el nombre de un hombre, como en el caso de las novelas de Mademoiselle de Scudery, siempre publicada con el nombre de su hermano sobre la portada. La disimulación puede también constituir una manera de evitar una forma de censura. Por ejemplo, en la España del siglo XVII, todas las obras del jesuita Baltada Gracián fueron publicadas bajo el nombre de su hermano, Lorenzo, que no era jesuita. El autor evitaba así la censura interna de la compañía de Jesús. Las estrategias editoriales pueden también instaurar esta diferencia entre quién escribió el texto y quién está presentado como su autor. Frecuentes son las obras atribuidas a autores famosos que no las escribieron. Es el caso con Shakespeare, a quien los editores de Londres atribuyeron sobre las portadas de sus ediciones obras teatrales escritas por otros dramaturgos, o bien de las antologías poéticas, con el nombre de Shakespeare sobre la portada, cuando en el libro mismo Shakespeare era solamente un autor de algunos poemas y un autor entre otros. Podríamos decir que es también el caso de López de Vega, que siempre lamenta la circulación de partes de comedias con su solo nombre sobre la portada, mientras que en el libro se encuentran una mayoría de obras que no escribió. En este sentido, en la primera modernidad, el robo del nombre era más importante que el plagio de los textos. Las manipulaciones del nombre del autor ponen de manifiesto la plasticidad de la palabra autor en la primera modernidad entre los siglos XVI y XVIII. No siempre se refiere al escritor, ni mucho menos. El autor puede ser el librero editor, como en el caso de Antoine Vérard en el paré del siglo XVI, que presentaba su retrato en algunas de sus ediciones con la inscripción el autor. Puede ser el autor el glosador de una obra canónica. Puede ser, como en el caso de la España del siglo de oro, los traductores, como lo era el traductor de Bagate, encontrado durante la visita de la imprenta en Barcelona, en el capítulo XVI de la segunda parte del Quijote. O bien puede ser el autor de comedia, que no era el dramaturgo o el poeta, sino el director de la compañía, que alquilaba los corrales y que organizaba las representaciones. En el Quijote, Cervantes transformó esta serie de oposiciones en motivos de la ficción. Como lo muestra la portada de 1605, el libro tiene un autor que lo escribió, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Su paternidad literaria está reconocida en el privilegio por 10 años concedido el 26 de septiembre de 1604 a, citó, vos, Miguel de Cervantes, que había compuesto un libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, el cual os había costado mucho trabajo, era muy útil y provechoso. Los dos adjetivos, útil y provechoso en el privilegio, retoman los términos de la aprobación del cronista real Antonio de Herrera del 11 de septiembre de 1604, una aprobación que, como sabemos, no apareció, no fue publicado en la primera edición del libro ni en sus ediciones posteriores. Herrera daba licencia para que se imprima este libro, porque, citó el texto de la aprobación, será de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual, en regla de buen gobierno, se debe de tener atención. Así, atribuido de manera clara al escritor que lo compuso, el libro, sin embargo, multiplica sus autores en el texto mismo. El narrador de los ocho primeros capítulos, el que no quiere acordarse del nombre del lugar de la Mancha, el lector, decepcionado por la interrupción de la narración a finales del capítulo ocho, citó, pero está el daño de todo esto, que en este punto y término, deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla. Es este lector, se vuelve el segundo autor de esta obra, citó, que no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido y que descubre, citó, la historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Sidi Amete Benegeli, historiador arábigo, traducida en poco más de mes y medio por algún morrisco arjaneado encontrado en la alcana de Toledo. La función del autor, en el texto mismo, está así dispersada entre varias plumas. La del historiador arábigo, la del traductor morrisco, que a menudo comenta el texto que traduce, la del autor-lector o del lector-autor de la historia, que también comenta el libro que da a leer a los lectores de carne y hueso. La pluralidad de las atribuciones del texto incluye también a Don Quijote mismo, que empieza su primera salida en el segundo capítulo, citó, hablando consigo mismo y diciendo, quien duda que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida, tan de mañana, de esta manera. Apenas había el Rubicón, cuando Apolo, etcétera. Así, Don Quijote podría ser el autor del Quijote. Las variantes contribuyen también a la movilidad de los textos, que es una segunda razón. Tienen varias y fuertes razones. Pueden ser el resultado de las reescrituras, correcciones, adiciones, decididas por el propio autor, tal como en las ediciones sucesivas de los E.C., Ensayo de Montaigne, publicado después de la primera edición en 1580, en 1582, 1588 y 1595, en una edición posthuma que incorporaba, como las previas, en este caso, incorporaba en las márgenes del ejemplar que poseía Montaigne, las correcciones que quería introducir en su libro. Pero los autores no eran los únicos responsables de las variantes textuales. Lo fueron también los correctores o editores en el sentido de copy editor que establecían el texto para la imprenta. Lo fueron también los componedores o cajistas tipógrafos que componían tipográficamente el texto siguiendo sus preferencias, sus hábitos en cuanto a la puntuación o a las grafías de las palabras. Como lo mostró Francisco Rico, que quisiera homenajear en este año de su fallecimiento, el texto del Quijote fue sometido como todos los demás y quizá más que otros, dadas las prisas de su editor Francisco de Robles que quería publicar el libro antes de la Navidad de 1604, este texto del Quijote fue sometido a los hábitos de los copistas, las preferencias de los correctores, las equivocaciones de los componedores. Para demostrarlo, Francisco Rico se detenía en el famoso episodio del asno de Sancho. En la edición impresa en 1604 y publicada con la fecha de 1605, el asno desaparecía sin explicación alguna en el capítulo 25, cito, bien hay a quien nos quito ahora del trabajo de desembardar a Rússio. El asno reaparecía sin mayores razones en el capítulo 46, cito, solo Sancho se desesperaba con la tardanza del recogimiento y solo él se acomodó mejor que todos echándose sobre los aparejos de su jumento. Criticado por su negligencia, Cervantes redactó dos ediciones para la reedición de 1605, una que describía el robo del asno por Ginés de Pasamonte, la otra que describía su recuperación por parte de Sancho. Estas interpelaciones, cuya autenticidad Rico demuestra de forma convincente mediante comparaciones estilísticas y léxicas, se introdujeron en el capítulo 23 y en el capítulo 30 del texto. Por desgracia, varias frases del capítulo 23 posteriores a la interpolación introducida y la primera frase del capítulo 25 no fueron corregidas como habría sido de rigor. en ellas Sancho aparecía todavía montado en el asno que, sin embargo, le había sido robado algunas lineas antes. La tercera edición madrileña de 1608 publicado asimismo en el taller de Juan de la Cuesta y revisada por Cervantes se esfuerza por corregir estas incoherencias mediante el expediente de introducir en el capítulo 23 explicaciones suplementarias que indican que Sancho una vez le ha sido arrebatado el asno va a pie cargado con la silla y la albarda de su desaparecida montura cosa que no quedaba clara en la edición de 1605. El relato que se ofrece del hurto en la segunda parte de 1615 confirma el hecho al comparar el engaño de Pasamonte con la astucia de Brunello quien en el Orlando furioso roba el caballo de Sacripante dejando a este montado en la silla del animal. Francisco Rico sacaba varias lecciones de esta historieta asnal. En primer lugar pone de relieve que si bien Cervantes no corrigió pruebas de las ediciones de su historia cosa imposible dada la necesidad de deshacer lo más rápidamente que se pudiera las formas tipográficas ya compuestas para reutilizar inmediatamente los caracteres en la composición de nuevas páginas. Cervantes si no corrigió las pruebas pudo introducir modificaciones en las reediciones de 1605 y de 1608. Las relativas a las no no son las únicas como indica la transformación del rosario improvisado que confecciona Don Quijote en la Sierra Morena donde quiere imitar tanto la melancolía como la piedad de Amadís de Gaola. En la edición de 1604 fecha 1605 la primera lo que sirve de Rosario es un pedazo de su camisa citó fue que rasgó un gran tira de la falda de la camisa que andaban colgando y diole once nuñudos el uno más gordo que los demás y esto le sirvió de Rosario el tiempo que ahí estuvo donde rezó un millón de Ave Marías la segunda edición de 1605 corrige lo que puede estar comprendido como una impertinencia y fabrica el Rosario con una materia más natural más noble el texto dice y sirvieronle sirvieronle de Rosario unas agallas grandes de un alcorno que ensartó de que hizo un 10 la historia de las no muestra también que el descuido amenazaba en todo momento el proceso de publicación con la inserción de las adiciones donde no tocaba con el olvido de correcciones exigidas por el nuevo estado del texto la confusión propia de lo original del texto preparado para la composición tipográfica cuyas remisiones y hojas añadidas sin duda no eran fácilmente elegibles la falta de atención de los correctores madrileños del taller de Juan de la Cuesta correctores infinamente menos rigurosos que el que preparó la copia de la edición publicada por Roger del Pius en Bruselas en 1607 un libro presente en la colección de la Biblioteca Cervantina de Monterrey este corrector más atento que los de Madrid fue calificado por Francisco Rico como maestro en detectar la lección manuscrita que subyacía a una mala interpretación del impresor y por ejemplo la presencia de las no después del momento que describe su robo y finalmente los errores mecánicos de los componedores son otras tantas razones que pueden explicar por qué las primeras ediciones del Quijote las dos de 1605 y la de 1608 en Madrid son igual de defectuosas sino más que los demás libros del Teónico Atribución Variantes Las transformaciones de las formas de publicación constituyen una tercera razón de la movilidad de los textos de una misma entre comillas obra la noción de materialidad del texto material text en el sentido que le atribuía en Margreta de Gracia y Peter Starybrass recuerda que la producción no sólo de los libros sino de los propios textos es un proceso que además del gesto de la escritura implica distintos momentos técnicas intervenciones las que realizan copistas sensores editores copieditors correctores tipógrafos impresores la modalidad de inscripción de los textos el formato del libro la elección de los caracteres tipográficos la mise en page o layout la presencia o no de ilustraciones las preferencias gráficas la puntuación son todos elementos materiales y visuales y no verbales que contribuyen a los diversos significados de las mismas obras leídas por diferentes lectores apropiándose de diferentes estados de texto entonces el vínculo es fuerte entre materialidad de los textos y movilidad de las obras son las inmediatas conciencia y percepción de la relación entre la materialidad de los libros y su contenido textual la que guía el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote por el cura y el barbero en el capítulo 8 de la historia cuando entran con la sobrina y la ama en el aposento donde el hidalgo conservaba y leía sus libros algunas veces sin parar dos días con sus noches dice el texto hallaron citó más de cien cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños los libros grandes son libros de caballerías y después del escrutinio de trece volúmenes el barbero decretó su condena general citó y sin querer cansarse más en leer libros de caballerías mandó a la ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral donde todos deben estar quemados salvo la historia del famoso caballería o tirante el blanco que cayó a los pies del barbero y que fue salvado del fatal destino una vez decidida la triste suerte de los libros grandes identificado por su tamaño con los libros de caballería los escrutinadores encuentran otros libros el barbero pregunta ¿qué haremos de estos pequeños libros que quedan? el cura responde estos no deben ser de caballerías sino de poesía de hecho casi todos los libros de poesía examinados por el cura y el barbero tanto los libros pastorales mezclando versas y prosa como los poemas épicos habían sido publicados en el pequeño formato y noctavo la galatea publicado por Cervantes en 1585 también lo fue en este formato y era uno de los libros pequeños poseídos por Don Quijote raros son los libros de poesía en cuarto en la biblioteca del hidalgo el tesoro de varias poesías de Pedro de Paella publicado en 1580 es una excepción que el barbero designa como este grande que aquí viene grande porque más grande que los en octavo dividida entre romances de caballerías en folio y obras poéticas en octavo la biblioteca de Don Quijote no contenía muchos libros cuyo formato era generalmente el formato en cuarto comedias sueltas o comedias reunidas en partes relaciones de suceso historias y novelas tal como por ejemplo las ediciones del Quijote en 1605 y 1608 en Madrid plasmado en la forma de un auto de fe de la Inquisición el escrutinio de la librería biblioteca de Don Quijote tiene varias consecuencias en la narración sin sus libros quemados sepultados o entregados al barbero la memoria del Hidalgo se vuelve una biblioteca fundamental en la cual él encuentra los textos que le permiten entender la verdad escondida de los hechos de los acontecimientos del mundo el capítulo permite también a Cervantes de indicar sus preferencias y amistades literarias de criticar las traducciones de presentar la censura y la destrucción de los libros con una ambigüedad que el lector debe resolver en el capítulo siguiente el capítulo 9 se menciona la injusticia de la quema de la biblioteca citó aquella noche quemó y abrazó el ama cuántos libros había en el corral y en toda la casa y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos mas no lo permitió su suerte y la pereja del escrutinador y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores las tribunaciones de las no plantean otra cuestión fundamental para la materialidad del Quijote como asociar las dos partes del Quijote 1605 1615 con cuál de las ediciones madrileñas de la primera parte se ajusta mejor por ejemplo el relato de Sancho en la segunda y bajo qué título común deben reunirse la historia del ingenioso Hidalgo primera parte y del ingenioso caballero segunda parte si admitimos con Francisco Rico que el título de la segunda parte pudo haber sido una decisión del editor o del impresor y no de Sancho que jamás asocia ingenioso con caballero conocemos las decisiones tomadas por Francisco Rico en sus Quijotes publicar el texto de 1604 por consiguiente sin las ediciones de 1605 relegadas en un apéndice y titular las dos partes como Don Quijote de la Moncha y ello de acuerdo con el privilegio de 1615 que designaba el texto como segunda parte de Don Quijote de la Moncha la movilidad de las obras también proviene de las migraciones de los textos entre lenguas y géneros como lo demuestran numerosos trabajos recientes la traducción se ha convertido en un tema fundamental de la historia de la filosofía de la crítica literaria de la sociología y de la historia cultural las razones de este interés son tanto históricas como metodológicas las traducciones constituyeron una de las primeras modalidades de la profesionalización de la escritura en el siglo XVI y el siglo XVII como lo demuestra en el Quijote el traductor de la bagatelle encontrado en la imprenta en Barcelona y que afirma en el capítulo 62 yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo que ya en él soy conocido por mis obras provecho quiero que sin él no vale un cuatrín la buena fama provecho producido por la escritura en este caso la traducción de este libro italiano Le Bagatelle hoy en día el estudio de las traducciones se volvió un instrumento esencial en la geografía literaria así como en las historias conectadas las propuestas como la modalidad más relevante de la historia global este estudio permite disipar las ilusiones anacrónicas que olvidan la enorme desigualdad que existe en la primera moderna pero hoy en día también entre las lenguas traducidas y las lenguas que traducen durante los reciclos de la primera modernidad entre 16 y 18 existió así un profundo desequilibrio entre las obras italianas y españolas dentro de ellas Don Quixote que se difundían rápidamente por toda Europa Inglaterra en primer lugar gracias a las traducciones y las obras inglesas que eran casi desconocidas en el continente si ya en 1612 se contaba con la traducción al inglés de Don Quixote no fue posible leer Hamlet en español antes de 1798 cuando fue publicada la primera traducción establecida a partir del texto inglés por Moratín así los encuentros entre Shakespeare y Cervantes a menudo imaginados discutidos por la crítica literaria o por los novelistas no tuvieron nada de recíproco si bien Inglaterra resultó Quixote para retomar un neologismo aparecido durante las guerras civiles de mediados del siglo XVII España nunca fue inglesa salvo a veces en tiempos de traiguas y viajes en la Europa de la primera modernidad las traslaciones de los modelos estéticos de las normas culturales de las obras literarias tomaban los caminos que conducía del sur al norte del continente cronología y cartografía de las traducciones son esenciales tres mapas del atlas de la novela europea de Franco Moretti muestran las tres oleadas de traducciones que produjeron la globalización la universalización del Quixote la primera ubicó la historia en el centro en el corazón de la Europa occidental gracias a las traducciones al inglés 1612 y 1620 para cada parte francés 1614 y 1618 italiano 1622 alemán 1648 aunque se editaron solo los primeros 22 capítulos de la primera parte y holandés 1657 una segunda oleada de traducciones entre 1769 y 1802 incluyó a una Europa periférica e ilustrada mediante las traducciones al ruso al danés al polaco al portugués y al sueco finalmente en el siglo 19 y los comienzos del 20 se multiplicaron las traducciones a las diferentes y numerosas lenguas de los imperios austríaco ruso otomano y a las lenguas del oriente chino persa hindi japonés sin embargo la geografía de las traducciones no debe ser pensada como la cartografía dinámica de una identidad textual estable debe tomar en cuenta varias transformaciones de la obra traducida esto que sucede con las nuevas las nuevas traducciones a una misma lengua en la cual ya está traducido Don Quijote estas nuevas traducciones se justifican según el caso sea porque se vuelve a la lengua original de la obra que anteriormente se había traducido a partir de una traducción previa en una otra lengua o bien porque se usa una edición reciente en la lengua original o bien por una evolución de la lengua de la traducción en el caso del Don Quijote en inglés la serie de nuevas traducciones que compiten con las de Shelton de 1612 y 1620 comienza en 1687 con la traducción de John Phillips que presentaba su texto como New Made English According the Humor of our Modern Language después de la traducción de John Phillips siguieron otras cinco traducciones que pretendían ser revisadas y corregidas la traducción de Motte en 1700 que se presenta como traducida de lógica rinal por varios manos la traducción de Stevens publicada este mismo año de 1700 que se presenta como una nueva edición de la traducción de Shelton revisada corregida y en parte nueva traducida de lo original la traducción de Ozzell en 1719 que se dice cuidadosamente revisada y comparada con la mejor edición de lo original impresa en Madrid mientras que las traducciones de Jarvis en 1742 y la de Smollett en 1755 ambas afirmaban ser traducida de lo original español de Miguel de Cervantes entonces podríamos decir que con estas múltiples traducciones el Quijote se convirtió en la novela inglesa más popular del siglo XVIII y se transformó profundamente el horizonte de expectativas de los autores y de los lectores de novelas es la recepción del Quijote en traducción inglesa la que hizo posible las novelas escritas por Fielding por el propio Smollett traductor de Don Quijote o por Stern con Tristram Chandi las traducciones pueden ser como una reformulación esto que muestra el Quijote en francés tras las primeras traducciones de César Houdin y François de Roset en 1614 y 1618 que seguían sin añadidos ni cortes las dos partes escritas por Cervantes la traducción del jansenista Fio de San Martín en 1777 y la del fabulista Florian publicada postumamente en 1799 se tomaron grandes libertades con el texto original continuado por el primero Fio de San Martín y acortado drásticamente por el segundo Florian sin embargo fueron estas traducciones francesas infieles y no el texto español la que utilizaron las tres primeras traducciones rusas del libro de Cervantes tanto la primera publicada en 1769 por Inacti Tales que solo contaba con 27 capítulos como la de Nikolai Ozipov publicado en 1791 eran traducciones del texto de Fio de San Martín la tercera traducción la de Vasily Sukovsky que se publicó entre 1804 y 1806 era una traducción del texto de Florian no fue antes de no fue hasta 1838 que Konstantin Mazalsky tradujo la historia a partir del texto español el caso de la primera traducción china recientemente traducida ella al español por el Instituto Cervantes es similar e interesante fue publicada en Shanghái en 1922 por Lin Shu que no conocía ni el español ni ninguna otra lengua occidental compuso su traducción al mandarín a partir de una traducción oral realizada por su amigo Chen Yalin que estaba traduciendo para Lin Shu una traducción inglesa del siglo XVIII el resultado es una serie de profundas transformaciones Don Quijote se convierte en un erudito confuciano Samshu es su discípulo en lugar de su criado y el cura se ha convertido en médico pero el título elegido por Lin Shu para esta traducción de traducción historia del caballero encantado muestra una aguda percepción de la obra y aparece como un eco inconsciente de la frase del arbitrista Celorigo que se refería al reino de España en 1600 como una república de hombres encantados fue Celorigo el arbitrista del siglo XVII quien dio a Pierre Vila la clave de su interpretación del Quijote importantes o reajeros a comprender la realidad en la que vivían los españoles huían en fábulas le citó a Celorigo citado por Pierre Vila no parece sino que se han querido reducir esos reinos a una república de hombres encantados que vivan fuera del orden natural el arbitrista se refiere así con agudeza tanto al mundo ficticio de la historia escrita por Cervantes cuanto al mundo real de los lectores encantados por un hildalgo el mismo encantado por sus lecturas pero ni Celorigo ni ningún otro arbitrista pudieron dar a sus contemporáneos una obra maestra que expusiera en la parodia y con el pastiche lo trágico de una época herida por el divorcio entre las realidades políticas y sociales y por otro lado los sueños nostálgicos de una felicidad perdida escribe Pierre Virard destacada de la realidad separada de la realidad la España de 1600 prefiere soñar es Cervantes el que ofreció la más poderosa versión de este sueño la movilidad textual la movilidad textual se refuerza cuando una obra cambia no solamente de lengua sino también de género al mismo tiempo por ejemplo cuando Don Quijote se convirtió en el tema de una obra de teatro la primera parte proporcionó los argumentos temas para la obra perdida de Fletcher y Shakespeare La Historia de Cardeño representada en la corte inglesa a principios de 1613 La Trágica Comédia de Pichu La Folie de Cardeño representada en Paris en 1628 o Los Dos Don Quijote de Guerin de Buscal en 1639 y 1640 La tercera obra cervantina de Guerin de Buscal El Gobierno de Sancho Panza representada en 1640 abrió la serie de obras teatrales que llevaron episodio de la segunda parte a las escenas europeas a los palcos europeos en forma de obras de teatro de feria por ejemplo en Paris Les Foires Saint-Germain Saint-Laurent Comedias en Paris por Dufreni en 1694 Don Quix en 1712 Óperas por ejemplo las dos óperas compuestas por Antonio Caldara para la corte de Viena Don Quixote en corte de la duquesa y Sancho Panza gobernatore de Lísola Baratarría o bien obras para teatros de marionetas como La vida de Grandi Don Quixote de Amancha escrita en 1733 por Antonio José de la Silva para el teatro de Vero Alto de Lisboa que puede considerarse esta obra teatral como la primera traducción entre comillas al portugués de una obra que como decía se tradujo solamente a finales del siglo XVIII en 1794 Las adaptaciones teatrales produjeron nuevos textos para la misma entre comillas obra así como estas otras traducciones que son las apropiaciones y encarnaciones de los personajes de la ficción en fiestas carnavalescas aristocráticas religiosas tanto en España como en América así en 1607 en la fiesta de sortija organizada por el corregidor de Paosa en esta localidad del Perú en 1608 durante la entrada del duque de Lerma en la ciudad de Tudela del Duero en 1610 en las festividades que celebraron la beatificación de Ignacio de Loyola con un triunfo de Don Quijote en una mascarada organizada por los estudiantes de la Universidad de Salamanca o bien en 1621 en México en un cortejo organizado por los obreros de la platería real para la beatificación de San Isidro el santo labrador así descrita esta mascarada en la verdadera relación que fue publicado el mismo año detrás de una figura de la fama detrás de un bizarro labrador seguían cito todos los caballeros andantes autores de los libros de caballerías Don Beliani de Grecia Palmerín de Oliva el caballero del Febo etc. yendo el último como más moderno Don Quijote de la Moncha todos de justillo colorado con lanzas rodelas y cascos en caballos famosos las ilustraciones pueden ser también interpretadas como traducciones icónicas en este caso del texto Cervantino la primera edición ilustrada fue publicada en holandés en 1657 en Dordrecht con 24 estampas de Jacob Saveli la primera edición ilustrada del texto español publicada en Bruselas en 1662 incluía 18 grabados y se encuentra en la biblioteca en la colección Carlos Prieto esta edición es la primera en la que se cambia el título del libro y podemos volver así a la discusión sobre la materialidad del Quijote porque el título de las dos partes era Vida y Hechos del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha que sustituía el título de las ediciones anteriores que a partir de 1637 habían reunido las dos partes en un solo libro con el título primera y segunda parte del ingenioso Hidalgo de la Mancha durante los primeros 50 años de su vida el libro de Cervantes no tenía ilustraciones salvó la portada de la traducción francesa de la segunda parte en 1618 retomada por la traducción inglesa de la segunda parte en 1620 que mostraba Don Quijote y Sancho enfrente a un molino de viento pero no más que este frontispicio en un tiempo en el cual los textos pintan y las imágenes narran la equivalencia entre unos los textos y otras las imágenes podía hacer inútil la presencia onerosa de ilustraciones en las ediciones del Quijote en el capítulo 71 de la segunda parte Sancho imagina sus aventuras o desventuras pintadas cito yo apostaré que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón venta ni mesón o tienda de barbero donde ande pintada la historia de nuestras hazañas al igual del robo de Elena o de la historia de Dido de Eneas pintada sobre unas sargas viejas presentes en el mesón donde Don Quijote y Sancho se han parado y que es el lugar en el cual Sancho imagina su historia pintada Don Quijote le da razón pero añade me parece a mí Sancho que pintor o escritor todo es uno la escritura o la palabra viva tienen el poder de producir imágenes imágenes mentales tal como lo hacen las pinturas o los grabados de ahí tal vez la ausencia de una necesidad para poner ilustraciones en las ediciones del Quijote antes de mitad del siglo XVII Sería necesaria otra conferencia para analizar una quinta variación no más atribución variantes materialidad traducciones la variación que introducen las lecturas de las obras que pueden transformar modificar invertir el sentido el sentido de la obra en el caso del Quijote como lo indicaba Nietzsche en una famosa reflexión en la genealogía de la moral de la moral cito Nietzsche hoy hoy leemos el don Quijote entero con un amargo sabor de boca casi con una tortura pero a su autor como y a los contemporáneos del mismo le pareceríamos con ello muy extraños muy oscuros con la mejor conciencia ellos lo leían como el más divertido de los libros y reían con él casi hasta morir en su libro don Quijote del libro al mito Jean Canavaggio sigue la trayectoria que transformó el gracioso de comedia burlesco divertido que hace reír en un héroe romántico melancólico desesperado por las crueldades de la sociedad o bien como la encarnación del destino desgraciado de su nación España la movilidad de los textos producida por sus lecturas sus interpretaciones sus apropiaciones se sitúa en una paradoja esencial reconocer la capacidad creativa inventiva del lector de los lectores presupone la identificación de los dispositivos textuales y materiales discursivos y editoriales que pretenden guiar la recepción orientar fijar la construcción del sentido impuesto esta paradoja está en el centro de la tensión entre por un lado las estrategias de la estructura y de la publicación que quieren imponer la significación y por otro lado las tácticas de lectura consideradas no como una recepción pasiva sometida a este sentido impuesto sino como prácticas productoras de sentido de significados hoy hay me parece y voy a concluir con esto dos maneras de articular estas dos realidades contradictorias el sentido impuesto y la inventividad de la apropiación la primera manera es teórica metodológica las lecturas nunca se pueden deducir de los textos o de los libros y los lectores no pueden necesariamente identificarse con los lectores implícitos deseados por los autores o los editores sin embargo sus lectores siempre se sitúan dentro un conjunto de condiciones de posibilidad históricamente definidas por las estrategias de la escritura las herencias de los géneros la propia materialidad de los escritos o los horizontes de expectativa de los lectores plasmados por las maneras de pensar o de sentir de las comunidades de lectores comprender cómo en distintos momentos y lugares para distintos géneros y públicos se entrecruzan libertades constreñidas y coacciones transgredidas permite tal vez seguir las apropiaciones sucesivas y contradictorias de una obra Don Quijote que era inclasificable que era ajena a las definiciones tradiciones de los géneros que parodia las convenciones y que estaba escrita como dijo Francisco Rico en la prosa ordinaria de la vida una otra vía para entender las variaciones textuales de una misma obra es poética en el cuento de Borges el espejo y la máscara el poeta Ollán vuelve tres veces frente a su rey victorioso para presentarle una loa de alabanza tres veces al mismo tiempo cambian la composición del público todo el pueblo luego solo los eruditos finalmente el rey solo la forma de publicación del poema leído en voz alta recitado murmurado la estética de la composición imitación invención inspiración y la relación entre las palabras y las cosas entre el poema y la batalla inscrita sucesivamente en el régimen de la representación de la exfrasis de lo sagrado en el tercer poema que consta de un único verso susurrado y misterioso el poeta y su rey encontraron la belleza deben expiar esta gracia prohibida a los humanos el poeta había recibido un espejo para su primera oda que reflejaba toda la literatura irlandesa y luego una máscara para la segunda oda que tenía la fuerza de la ilusión teatral con la daga tercer regalo de rey se suicida el soberano el soberano se condena a vagar por las tierras que un día fueron su reino bojes en la fulgurante y agudeza poética de la fábula nos muestra todas las razones inscritas en la escritura soportadas por las formas de publicación presentes en las expectativas de los lectores u huyentes que dan a los textos su movilidad a las obras su pluralidad y al quirote la historia de sus sucesivas encarnaciones y apropiaciones muchas gracias muchas gracias maestro Chartier muchas gracias por este delicioso recorrido a través de las ediciones y las traducciones de este texto que nos sigue involucrando como lectores con enorme poder y creemos que es un gran regalo para estos 70 años de la biblioteca Cervantina el que usted nos ha obsequiado con este viaje vamos a continuación a abrir el espacio para preguntas ya tenemos aquí una de Arnulfo por favor cuando quieran hacer una pregunta abren su cámara levantan la mano y de inmediato Javier abrirá el micrófono y para quienes estén en sala estamos preparada una computadora con una silla si quieren acercarse a esa computadora por favor y desde la sala también les daremos la palabra vamos a escuchar a Arnulfo muchas gracias muchas gracias saludando al maestro Chacatier desde luego por esta conferencia paso rápido a la pregunta ¿cómo podríamos situar las ediciones que en Francia se hicieron en español de Don Quijote en hacia 1820 25 con un librero como como que estuvo en México en hacia 1825 la pregunta tiene que ver sobre esa perspectiva de largo plazo que usted ha explicado qué importancia pueden tener estas ediciones del Quijote dentro de esta librería española para México para América Latina gracias maestro bien muchas gracias sería un tema para una conferencia entera por varias razones la primera es porque después de las traducciones que he evocado las de Houdin y Roset después la Fillo de San Martín y Florian había una nueva generación de traducciones en los comienzos de la primera mitad del siglo XIX entonces había aquí un primer elemento de análisis que es por qué traducir de nuevo un texto tan frecuentemente ya traducido y va de par con esta historia de las traducciones a la vez la historia de las ediciones en francés que usted conoce perfectamente con dos modalidades una modalidad que es la modalidad de la elección de una traducción y de las ilustraciones que la acompañan para presentar una serie de nuevo Don Quixote o Don Quixote en francés y en segundo lugar un análisis que fue hecha por una colega ahora que fue estudiante anteriormente Ana Uch brasilera y que ha estudiado como cuando se publicaba una traducción el texto siempre idéntico sin embargo podía tener podemos considerar una serie de variaciones que se vinculan con la forma de impresión y particularmente la encuadernación en los catálogos de los editores franceses del XIX presentaban un Don Quixote pero cinco o seis o siete diferentes presentaciones materiales con encuadernaciones diferentes para el Quixote como libro de premio como libro para bibliófilo como libro de regalo para Navidad como un libro de circulación más amplia y entonces un elemento dentro del capítulo sobre las variaciones del texto puede ser cuando el texto no varia pero cuando cambian las formas de su publicación y particularmente en este caso en el siglo XIX con una encuadernación mecánica la pluralidad de las encuadernación y presentaciones del texto de esta manera el ejemplo francés sería interesante para por un lado pensar la sucesión de las traducciones y analizar lo que se modifica con las traducciones puede ser en relación con un mejor conocimiento del texto original puede ser en relación como en el caso inglés por una mejor adecuación al estado de la lengua francesa de la lengua de la traducción y hasta el presente durante mucho tiempo en la colección de la pléiade la traducción francesa revisada por Jean Cassou era fundamentalmente las traducciones de Houdin y de José de 1614 y 1618 solamente recientemente que una nueva traducción por Jean Canavaggio o una otra traducción en un estilo más moderno aparecieron la historia de las traducciones que hay una dimensión muy rica porque implica tanto la lengua traducida y la lengua que traduce y en segundo lugar en el caso francés un interés particular para la materialidad del texto había recordado que era en la edición francesa de 1610 y de 1614 que aparecía una ilustración en este caso un frontispicio sobre la portada de Don Quixote y de Sancho nunca antes habían aparecido y después se mantuvieron pero sin una serie de ilustraciones y entonces sería interesante de ver cuando las ediciones francesas acogen una serie de ilustraciones con los dos modelos que John Mejías ha mostrado el modelo holandés heredado desde 1657 y Dordrecht un modelo francés que se había utilizado para tapicerías y que entró en los libros como una serie de ilustraciones y también inclusive cuando hay una estabilidad tanto del texto como de las ilustraciones variaciones de apropiaciones son permitidas por la forma misma de la edición y particularmente con la preferencia para tal o tal forma de encuadernación entonces el caso francés sería también interesante para seguir estos dos caminos muchas gracias muchas gracias vamos a darle la palabra a la maestra Brito por favor si podemos abrir su micrófono ya está buenos días es un verdadero placer estar escuchando pues a nuestro ya lo hacemos nuestro doctor Chartier es un verdadero orgullo es un honor este yo he estado trabajando aquí en México acerca de lo que es este libro el libro en Nuevo Hispano que se produce a finales del siglo dieciséis siglo diecisiete y me he topado con una situación respecto al uso y manejo de los conceptos autor y escritor que yo veo por ejemplo en ciertas obras que han aparecido recientemente este que hacen uso de esos conceptos con gran libertad y con gran soltura pero pues yo todavía sigo con esa duda aunque pues el doctor Chartier menciona que el el autor escribe textos el impresor le da forma a esos textos da la forma del libro y ya que lo tenemos acá pues no quisiera perder esa oportunidad de que nos pudiera decir si es que ya se puede usar para el siglo dieciséis diecisiete nuevo hispano es con esa libertad los conceptos escritor y autor es una pregunta fundamental que me parece implicar una transformación del orden del discurso en el siglo dieciocho cuando en el siglo dieciocho se establece la idea de una propiedad literaria se establece al mismo tiempo la vinculación entre autor y escritor el autor de un libro su nombre apareciendo sobre la portada es necesariamente en relación con el individuo escritor que había soportado este autor y había una sola y misma persona y se ve que es el régimen moderno de la autoría cuando en el siglo veinte había una sospecha que un nombre de autor no era un nombre propio de un individuo se buscaba quién era el escritor que se había escondido detrás de este nombre de autor porque la regla es que no no se debe esconder escritor y autor son una misma persona una que es el individuo de carne y hueso en el mundo social el otro que es una categoría de atribución de los textos pero son uno anteriormente como decía usted existe una separación entre para terminar todo esto que aparece en el siglo XVIII define un nuevo estatuto o definición de la literatura producto de la imaginación de la individualidad de un escritor se liga con esto las primeras biografías literarias en las cuales se articulan los eventos de la vida del escritor y las obras publicadas por este escritor como autor y también puede ser lo que llamaba Paul Benijoux el sacro del écriván el reconocimiento del escritor y autor como un guía para la humanidad la ética el progreso anteriormente cuando no existe esta fuerte vinculación como hemos visto la palabra autor puede ser utilizada para muchas personas que no son el escritor de la obra puede ser el editor puede ser el glosador puede ser el traductor puede ser el autor de comedias hay una separación fundamental entre la palabra autor y el escritor que uno de los actores que pueden ser considerados como autor pero que no es el único y en segundo lugar no existe esta relación entre la originalidad de la obra y la vida del escritor en este sentido Cervantes es casi una excepción porque como decía Jean Canavaggio en las obras de Cervantes se pueden encontrar elementos de una biografía disfrazada por ejemplo lo que ha acontecido a Ricardo en las novelas ejemplares o al cautivo que ha huido los baños de Agel son como elementos desplazados de una referencia posible a episodios de la vida de Cervantes pero esto es absolutamente excepcional no puede encontrar en cualquier obra de Shakespeare ninguna huella de una vida de una trayectoria existencial de Shakespeare el modelo es que no se escribe la ficción a partir de la vida se escribe la ficción a partir de los modelos de las herencias de la invención dentro de la imitación etcétera entonces me parece que debemos somos casi prisioneros del léxico y no quiero decir que nunca debemos hablar de literatura del siglo XVIII o que no podemos proyectar esta definición del siglo XVIII del autor sobre periodos anteriores pero como usted mencionaba con una clara conciencia que hay una discontinuidad y que no podemos aplicar las palabras que designan nuestros conceptos sin esta prudencia estas matices estas precisiones que explican que el autor tenía una pluralidad de sentido y que no se remite necesariamente al escritor y de ahí lo que decía el juego posible entre utilizar un nombre de autor para el texto que este escritor nunca ha escrito y que esta disociación podía ser un argumento para las quejas de Lopé o bien lo que aconteció con las ediciones de Shakespeare utilizar un nombre de autor que hace vender para editar y diseminar obras que este autor por lo menos su nombre de autor nunca corresponde a una obra escrita por el individuo que está designado por este nombre de autor entonces me parece que debemos pensar en una forma de discontinuidad más fuerte que yo solíamos hacer entre este momento de la invención de la literatura que al mismo tiempo invención de la necesidad de la originidad de la propiedad literaria de la vinculación estrecha entre un individuo escritor y un nombre de autor un funcion autor como decía Foucault y una situación anterior en la cual esto no existe de esta manera y en la cual debemos si no utilizar otras palabras pero pero por lo menos tener conciencia que el uso retrospectivo de las categorías que se fundamentan en el siglo XVIII debe ser siempre matizado por otras realidades hay un un historiador de la literatura brasileño que se llama Joao Hansen y que ha construido su obra con un desfase cronológico porque lo que está aconteciendo en Europa en el siglo XVIII puede acontecer en el siglo XIX en Brasil pero la misma idea de oponer una definición moderna de la literatura con lo que llama el régimen poético retórico de la producción de las ficciones en los siglos XVII o XVI y me parece que es un desafío fuerte de pensar tal vez con las mismas palabras formas de discontinuidad es lo que me parece usted sugería para evitar un contrasentido una imposición retrospectiva y legítima de categorías anacrónicas para el tiempo que usted estudia y el tiempo del cual he hablado hoy en día me parece muy importante esta pregunta sobre la categoría de autor y sus relaciones de identificación o de distancia con la palabra escritor muchas gracias doctor Chartier tenemos tiempo para una última pregunta le vamos a dar la palabra a Luis Carlos Salazar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que es uno de nuestros participantes en el Congreso Cervantistas adelante Luis Carlos si me escucha muy bien gracias doctor Chartier un gusto saludarlo desde aquí desde el aula donde nos encontramos los Cervantistas mexicanos me ha fascinado su comunicación me abre muchas preguntas una de ellas tiene que ver justamente con la construcción de los sentidos ha usted desarrollado el concepto de esta construcción de sentido desde la primera modernidad esta que Bauman le llamaría la modernidad estable sin embargo hemos transitado a la modernidad líquida a esta modernidad donde se multiplican los sentidos y donde la llamada creatividad se vuelve tan múltiple que pudiera incluso dispersar el sentido de aquella construcción original que nos proponía Cervantes cuál es su mirada frente a este desafío de la dispersión y frente a la idea de la construcción de sentido en una era digital donde la materialidad volviendo a Gustavo Bueno la radiación del sentido se ha diversificado en esto que por un lado es la navegación pero también la divagación del sentido me gustaría saber su opinión al respecto en el primer lugar definitivamente podemos pensar este proceso de construcción del sentido con dentro de una cronología y como usted sugería de considerar en los tiempos contemporáneos con la dimensión líquida del sentido una pluralidad más fuerte que anteriormente tal vez se podría comprobar esto sin embargo me parece que desde la aparición del quijote en 1605 puede existir una pluralidad de apropiación y de construcción del sentido no necesariamente como lo que describía Nietzsche lo patético lo trágico versus lo cómico lo divertido sino como una relación con la obra que puede preferir por ejemplo es el caso a menudo de las obras teatrales las novelas dentro del quijote el curioso impertinente los tres capítulos del cautivo que ha huido los baños de o bien había dedicado un libro a esto la historia de Cardenio y Lucinda entonces una lectura un poco raro para nosotros pero que privilegiaba los episodios de tipo novelesco o de en un texto cuya dimensión esencial no es esta entonces siempre porque hay detrás un elemento metodológico que es de considerar que en cada situación lo que quiere imponer como sentido el texto y su forma de edición se encuentra con más o menos de posibilidad apropiado por las comunidades de lectores cronológico una dimensión cronológica con una apertura de los sentidos en el 18 Don Quirote como un discurso sobre la lectura sus peligros o sus provechos Don Quirote cuando habla de cualquier otro tipo de texto fuera de los libros de caballería tiene un razonamiento ponderado agudo inteligente en el siglo XIX lo que era un poco la idea de Nietzsche una visión trágica de la relación entre un mundo social cruel y un sueño de justicia que sería el de Don Quirote que puede explicar que al final del siglo XIX muchas revistas anarquistas o socialistas habían elegido como título Don Quirote toda esta tensión entre una cronología de apropiación sucesivas y al mismo tiempo en la sincronía siempre una posible distancia entre el sentido proyectado deseado y los sentidos construidos lo que no puede conducir a un punto esencial de su intervención que era lo que pasó en el mundo en el mundo digital sería aquí un tema no solamente para una sino dos o tres conferencias para ir a lo esencial me parece que usted lo sugería la relación entre la materialidad de los textos salvo los textos que son creados digitalmente pero todos nosotros Don Quirote la desaparición de la percepción inmediata de la relación entre el libro como discurso obra y el libro como objeto material que hasta ya definía nuestra relación con las obras y con los libros con casi automáticamente una relación implícita entre el libro como objeto y el libro como obra y de ahí una percepción de la obra en su totalidad de ahí la posibilidad inclusive para alguien que no va a leer todas las páginas de un libro impreso de ubicar el fragmento en su lugar en su sentido en la demostración la narración desaparecen estos elementos frente al texto digital que evidentemente no permite inmediatamente una percepción de la totalidad de la cual el texto que aparece sobre la pantalla es un fragmento y de ahí la autonomía conquistada por los fragmentos destacados de la totalidad textual de la arquitectura textual a la cual pertenecían en cualquier forma impresa previa y de ahí también la dificultad de perceber las obras como tales en un mundo que es un mundo de textos breves impuesto por las redes sociales o la información digital que es un mundo de fragmentos autonomizados separados de la totalidad de la arquitectura discursiva en la cual pertenecían y que evidentemente abre posibilidades para una nueva cultura escrita o icónica y al mismo tiempo produce una perdida de la comprensión de las obras que fueron concebidas producidas leídas con esta relación entre la materialidad del libro y el libro como discurso y de ahí una razón fundamental de defensa o de acento puesto sobre las instituciones en las cuales se pueden percibir inmediatamente esta existencia previa a la forma digital de todas las obras de nuestros repertorios canónicos pienso en las bibliotecas evidentemente y también en la la enseñanza cualquiera sea el nivel la necesidad de mantener la presencia de los objetos impresos o escritos que fueron los soportes de la cultura escrita no quiero decir que nunca debemos leer frente a una pantalla se ve absurdo más que si queremos que nuestras sociedades mantengan un vínculo con sus pasados sus herencias con los muertos es absolutamente indispensable imprescindible que en las bibliotecas en las aulas en las medias se ha mantenido la referencia la presencia de las formas sucesivas de existencia de textos que tal vez encontramos hoy sobre la pantalla y de ahí a partir del diagnóstico de una discontinuidad fundamental porque su pregunta era en relación con esta discontinuidad la más fundamental esta primera vez en la historia de la cultura escrita que existe una separación entre el objeto que da a leer y lo que está leído en un libro hay indisociablemente un contenido textual y una forma material era el caso del rollo era el caso de las tabletas era el caso de Sumer o de la Grecia esto es una radical novedad la pantalla no está vinculada con cualquier contenido textual presenta esto extraordinarias posibilidades por ejemplo de dar hoy en día una conferencia en Monterrey cuando estoy en París pero al mismo tiempo representa un peligro para la conciencia del pasado y de este pasado textual en el cual forma material y contenido discursivo era indisociable de ahí me parece una justificación de las bibliotecas como lugares de enseñanza de reflexión sobre el pasado de presencia del pasado y sería tal vez una razón para otra razón para celebrar la biblioteca serbontina muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Chartier por estos regalos para llevárnoslos en la reflexión la cita es para mañana nuevamente a las 10 de la mañana por la misma liga que tienen todos ustedes para seguir con la combinación historias textuales conectadas el inca Garcilaso Cervantes y Shakespeare y el miércoles la charla será sobre los mapas del Quijote exactamente en la misma liga así es que aquí los esperamos seguiremos con nuestros trabajos en el congreso el día de hoy y mañana 10 de la mañana a tiempo de la ciudad de México nos conectamos de nuevo doctor muchísimas gracias por este regalo muchas gracias por el placer del encuentro gracias